¡Aplausos! 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 Yo quiero empezar este acto como lo hacía también Álvaro, saludando a los camaradas, a los compañeros y compañeras de San Fernando de Gara. Ellos que nos han ayudado y que pasan momentos difíciles. Yo quiero ampliar este saludo también y referirme concretamente a Ángel. Ángel que ha sido alma de esta fiesta en unos años y que este día también tiene que recibir nuestro cariño en este saludo porque sigue siendo un hombre importante en San Fernando y en el propio Partido Comunista de España. Gracias Ángel por su trabajo. ¡Aplausos! 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 Yo quiero saltar un poco el guión que presentamos en el Comité Ejecutivo. Quiero saltármelo porque yo quiero desde el principio de esta intervención ponernos ante la responsabilidad que tenemos. Una vez más vienen a por nosotros. No es la primera vez y será la última. Los creen débiles. Creen que pueden dividirnos. Creen que pueden derrotarnos. Pero también de vosotras y de vosotros depende una vez más no lo consigan. De vosotras y de vosotros depende que demostremos que el Partido Comunista de España no va a ser derrotado. Que el Partido Comunista de España va a seguir avanzando en defensa de los trabajadores y trabajadoras. Porque no podemos asumir la deslota que nos quieren convencer. Las fuerzas del capital están en la ofensiva. ¿Cuándo no lo han estado? Para dar la batalla tenemos que ser conscientes de la unidad, de la importancia de la unidad. Tenemos que ser conscientes también de la importancia de la coherencia. No hay unidad si no hay coherencia. Hay que ser coherente en la defensa del programa. Coherente en la defensa de las ideas. No hay ningún programa si no hay unidad. La ofensiva es total. Vanga por todas. Nosotros no podemos dedicarnos a mirarnos unos a otros con desconfianza. No podemos dedicarnos a cosas banales. Tenemos que ir a la lucha. Tenemos que ir a la batalla. Tenemos que ser capaces de obviar debates internos y de plantearnos realmente lo importante en estos momentos. Porque el capitalismo, el imperialismo nos está mostrando su cara más salvaje, su cara más agresiva. Tienen el objetivo, la intención de apoderarse de los recursos de todo el planeta. Están llevando la muerte y la destrucción a todos los rincones del planeta. Los Estados Unidos, su fiel y lacayo aliado de la Unión Europea, con la OTAN de peso armado, están participando en guerras abiertas. Están financiando oscuras tramas terroristas. Están poniendo así los intereses de la gente al servicio de gran capital. El caso del ente próximo, el caso del Magreb y de Afganistán, es un ejemplo brutal. Nos dijeron que los aviones de la OTAN, que las armas de la OTAN iban a llevar la libertad y la democracia a estos países. Y sin embargo, ¿qué hay hoy en Libia? ¿Qué hay hoy en Siria? ¿Qué hay hoy en Afganistán, Irán o Yemen si no hay muerte y destrucción? ¿Qué hay en estos países si no hay el imperialismo con sus ganas asesinas? No hay más democracia, no hay más libertad. Eso sí, el petróleo está en manos de las multinacionales. Eso es lo que han llevado, muerte y destrucción. En nombre de la lucha contra el terrorismo, se venden armas al Egipto gobernado por los militares. También se venden armas a otros estados totalitarios. Se atacan a las sociedades laicas y civiles. Algunos son muy amigos de nuestro monarca. Algunos son muy amigos de nuestro gobierno. Pero son ellos los que están llevando a la destrucción a gran parte del planeta. 15 años de guerra contra lo que llevaron terrorismo global. Se han saldado con el dar destrucción en Siria, en Yemen, en Libia o en Nigeria. Y está produciendo un desastre humanitario que ahora, que ahora se dan cuenta, quieren convertir el Mediterráneo en un inmenso cementerio. Y lo mejor de todo es que hoy se dan cuenta algunos y algunas de que hay refugiados políticos. Hoy se dan cuenta de que hay un gran tramo humanitario en una parte del planeta. Los bomberos quieren ser los que fueron pirómanos en otro tiempo. La Unión Europea no tiene ninguna autoridad moral para denunciar ninguna actividad de refugiados. Porque son ellos los que han causado a esos refugiados. La Unión Europea, la Altar, son los que han causado el tramo humanitario que ahora quieren apagar. Ellos crearon, ellos crearon la Yihad. Los crearon lejos de su territorio porque querían debilitar la causa árabe. Y por tanto, no tienen ninguna autoridad moral para ahora denunciar esa estropelía. Eso sí, quieren mano de obra barata para Alemania. Quieren que entren de uno en uno para trabajar. Pero hoy, hoy es más fácil que un dólar de la vuelta al mundo en un minuto que una persona pase de un país a otro. Por tanto, vivimos tiempos donde el imperialismo demuestra claramente cuál es su cara más asesina y más cruel. Un momento en el que sigue esa limpieza étnica en Palestina. Olvidada, no es noticia. Hay un niño que muere trágicamente cuando sale de Siria. Pero hay niños que mueren todos los días en Palestina y no salen en televisión. ¿O a qué no lo sacan en televisión los niños asesinados en Palestina? Por eso, en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, diariamente hay gente que no puede vivir. Sin embargo, no son noticias porque no interesan el imperialismo. Por eso, por eso, el partido de nuestra España seguirá siempre fiel a la lucha del pueblo palestino. Y no cejará nuestra lucha mientras no regresen a sus tierras. Si no tengan derecho a tener un estado libre, un estado independiente. Por eso, su lucha es la nuestra. Y cómo no, cómo no señalar también otro pueblo que tampoco es noticia, el pueblo saharaui. El pueblo saharaui que sigue en el desierto. Que sigue condenado al exilio. Que ya ni siquiera le llega la ayuda humanitaria. ¿Y quién se acuerda del referéndum? Aprobado por Naciones Unidas. Aprobado por la Comisión Internacional. ¿Quién se acuerda? Eso sí, Marruecos. El reino de Marruecos es el gran aliado de los estados occidentales. El referéndum. El referéndum sirve de parapeto para otras cosas. Pero nosotros no. Seguimos estando con el pueblo saharaui y exigiendo el derecho a que decidan su futuro libremente. Ese referéndum no lo olvidamos. Y lo decimos claramente. ¡Viva el pueblo saharaui! ¡Viva el pueblo saharaui! Y no puedo dejar de referirme en este breve repaso de la legislación internacional a Ucrania. Mirad, teníamos previsto que estuviese con nosotros en esta fiesta el secretario general del Partido Comunista de Ucrania. Y ayer sorprendió el viaje. Tuvo que sorprenderlo porque están esperando que de un momento a otro y legalicen el Partido Comunista en Ucrania. Hasta ha tenido que quedar allí porque no pude dejar su partido abandonado. Es triste que en Europa, esta Europa que se dice demócrata, esta Europa de las libertades, vayan a ilegalizar a un partido comunista en Ucrania. Simplemente porque se opone, se ha opuesto al golpe de Estado. Porque sigue defendiendo los derechos del pueblo ucraniano. Pero bien, no han podido venir los camaradas ucranianos. Pero que sepan, que sepan que estamos con ellos y con ellas. Y que vamos a denunciar a esta Unión Europea que solamente los quiere para consumidores. Solamente quiere para que sean consumidores de la Unión Europea como tantos pueblos. Y ellos dijeron que no, que querían ser libres. Y les valió un golpe de Estado que se le ilegalice. Esta Unión Europea de la que teníamos siempre dudas. Recordar Maastri. Recordar tantas veces que hemos dicho que no a esta Unión Europea. Pero bien, esta Unión Europea que ahora se ha quitado la careta ya definitivamente. Esta Unión Europea que ya en Ucrania primero. Pero ahora en Grecia ha demostrado que no hay soberanía posible en el marco de la Unión Europea. Por eso, en nuestro Congreso aprobamos una resolución muy clara y muy concreta. Que hoy es más válida que nunca. En el marco del euro no hay posible de una salida social de la crisis. ¿Se entiende? Pues esa es la realidad. No hay posibilidad en el marco del euro que los trabajadores tengan una salida social a esta crisis. Si no rompemos la Europa del euro no tenemos futuro ni social ni democrático. Por eso queremos confrontar con esa política, con esa Europa del euro. Y en esta confrontación quiero exaltar algo que tampoco es noticia. Pero dentro de pocos días hay elecciones en Portugal. O bien, que sepan los camaradas portugueses que allí estaremos con ellos y con ellas. Vamos a participar en su campaña. Porque es importante que el Partido Comunista de Portugal tenga un importante resultado que demuestre que en Europa hay asistencia a la política del euro. Y evidentemente todo esto nos conduce a reclamar esa unidad de los pueblos de Europa frente a la política, frente a la Europa del euro. Y dentro de esta lucha hay un elemento importante contra el que luchar. Tiene un nombre muy raro. TTIP al tendernos. Tratado de libre comercio. Tratado de libre comercio es un acuerdo que lo que simplemente quiere decir que a partir de que se apruebe va a haber menos derechos sociales. Va a haber menos libertad. Y va a haber menos posibilidad de que la economía española pueda desarrollarse. Ustedes quieren hacer un tratado. ¿Para qué? Nos dicen. Para que se puedan vender el aceite de España, de Andalucía en Estados Unidos. O el vino de la Rioja en Estados Unidos. Y es mentira. Lo que va a cumplir es que nos van a llenar a España. Nos van a llenar a Europa de transgénicos. Nos van a llenar a Europa de productos que vengan de los Estados Unidos que evidentemente tendrán más potencialidad para venderse en España. Por eso hay que oponerse al tratado de libre comercio. Hay que combatirlo como lo combatieron los compañeros de América Latina. Y hay que combatirlo en positivo. El ALCA, que era la gran amenaza de América Latina, entró en México. Y hoy México no existe. Hoy México es un estado colonizado por los Estados Unidos. Sin embargo, otros países se opusieron. Y sacaron en ALBA la gran esperanza de América Latina. Y cuando el ALCA se lo puso el ALBA, los pueblos decidieron por el ALBA. Y hoy en América Latina existe el ALBA y no el ALCA. Por bien. Por bien, no queremos un tratado de libre comercio. No queremos un tratado de libre comercio. No queremos esta integración falsa, antisocial, autoritaria del euro. Queremos, eso sí, mirar a una integración que se está dando en América Latina. Donde los pueblos, de forma solidaria, deciden su futuro. Donde los pueblos han puesto la riqueza al servicio de la gente. Donde han puesto la economía al servicio de las personas. No tienen un euro que los oprima. Tienen libertad para hacer una crisis que, por cierto, es más profunda en Europa, en Europa industrial, que en América Latina. Por eso, hoy el capitalismo, el imperialismo, tiene puesta su vida en América Latina. Por eso, hoy el imperialismo quiere acabar con estos procesos. Y son inteligentes. Son brutos, asesinos. Son crueles, pero inteligentes. No los despreciamos. Y han cogido, han cogido algo donde ellos creen que hoy pueden también atacar. Que es Venezuela. Han cogido Venezuela. Curiosamente, son más suaves que con Cuba. Parecen más amables con Cuba. Y sin embargo, son conscientes de que se acaban con Venezuela. Como decía antes el embajador de Venezuela. Se acaban con Venezuela, acabarán con todos los demás países del ALBA. De toda América Latina. Por eso, hoy aquí, hemos tenido un acto importante con los embajadores de América Latina del ALBA. Y hoy aquí, desde este acto, tenemos que demostrar esta solidaridad con Venezuela. Sin complejo, sin medias palabras. Alguien que nos dice, hombre, hoy hablar de Venezuela quita votos. No es bueno. Es mejor pasar de largo, de perfil. Y decimos que nosotros no estamos aquí solamente para ganar votos. Estamos por dignidad, por solidaridad. Y por eso, desde aquí, mostramos nuestra solidaridad con el presidente Maduro. Mostramos nuestra solidaridad con la víctima de la violencia en Venezuela. Porque es verdad, que ha habido víctimas de gente que no ha respetado los resultados electorales. Pero también mostramos la solidaridad con Correa, con Morales. Que están también sufriendo ataques. Nuestro incondicional apoyo. Sintasticismo. Sintasticismo. La herencia, la herencia de Chávez, como la del Che, como la de Sandino, como la de Allende, hoy dedicó a América Latina de Esperanza. Y por tanto, por tanto, nosotros vamos a estar, vamos a estar también presentes en las elecciones de Venezuela. Lo sabe el embajador. Estaremos apoyando al pueblo de Venezuela en sus elecciones. Y también, y también, y también que, aunque más brevemente que en otras ocasiones, mostrar nuestra solidaridad con Cuba, nuestra admiración con el pueblo cubano. Es verdad que hace, que hace, que hace un año, es verdad que hace un año teníamos aquí. ¡Libertad! 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 Bien, y ha sido un año importante para, para el pueblo cubano. La liberación de los cinco. La liberación de los cinco fue un éxito, un triunfo del pueblo cubano. Como también el reconocimiento, el reconocimiento de que por la violencia en los Estados Unidos no lo podían derrotar. Pero no han perdido el interés. Que nadie se crea que los Estados Unidos han cambiado de idea. Han cogido otra táctica, que es la táctica blanda de la penetración. Y ahí, también, tenemos que decir que vamos a estar con el pueblo cubano. Por lo tanto, vayan a esta solidaridad con Raúl, con Fidel, con todo el pueblo cubano que lucha, que sigue manteniendo la revolución firme. Bien, hemos hablado de muchos países. Pero claro, tenemos que hablar de España. Tenemos que hablar de esta España, que se la juega de aquí a unos meses. Mirá, estos días, este mes hemos estado discutiendo los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Y, por lo tanto, es algo realmente penoso. Ver cómo el Partido Popular, el señor Rajoy, sube a la tribuna para decir, la crisis se ha terminado. Ya no hay crisis. Ya la gente tiene empleo. La gente tiene vivienda. La gente ya no tiene que sufrir desahucios. Ya nadie le corta la luz. Y lo dice el señor Rajoy ya por de qué ha terminado con la crisis. Y sabemos que es mentira. Sabemos que es mentira porque vemos a la gente en la calle. Vemos que sigue habiendo millones de parados. Que hay millones de personas que no reciben ningún ingreso del Estado ni de ningún otro sitio. Y sabemos que hay gente que sigue siendo desahuciada. Pero no nos confiemos. Una mentira que se repite mil veces acaba siendo una verdad. Por eso, sois vosotras y vosotros quienes tenéis que confabularos para que no haya paz social mientras no termine de verdad la crisis. Y solo termine la crisis cuando haya de verdad libertad, cuando haya de verdad trabajo para todo el mundo. Esta crisis que ha sido una gran estafa. Esta crisis que ha servido para que los más ricos se demuestren ahora que son más ricos y para que la gente normal sea más pobre. Esta crisis que ha significado pérdida de derechos sociales. Pérdida de derechos laborales. Pérdida de calidad de vida. Esta crisis que es la gran estafa que el capital le ha hecho al pueblo. Pues bien, pues bien. Esta crisis no puede tener salida mientras no haya justicia social. Y hemos ganado alguna batalla. Hemos ganado hace pocos días una pequeña batalla, pero de gran importancia en Coca-Cola. Nos demuestra, cuando se lucha, se gana. Cuando se lucha, se puede triunfar. Pero también, también nos demuestra la vergüenza. La vergüenza de un sistema político que se llama democrático, que se llama de derecho y que no es capaz de cumplir la sentencia judicial. Todavía nos ha terminado de cumplir la sentencia judicial sobre Coca-Cola para vergüenza de la democracia de este país. Y claro, claro que tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad en diciembre de cambiar las cosas. Pero no podemos ir directamente a las elecciones. Para nosotros tiene que ser más importante la movilización. que nadie nos engañe, que no nos creamos que porque saquemos más o menos el voto, vamos a tener la posibilidad de cambiar las cosas. Eso se ha demostrado ya en Grecia que no es verdad. Si la gente no empuja, si no hay movilización, no habrá cambio social de verdad. No podemos jugar en su terreno. Su terreno es simplemente el electoral, el nuestro es el social. Por eso, ya lo ha dicho Cristina cuando ha hablado de la lucha de la mujer. Pero yo quiero también referirme a otra lucha importante, 22 de octubre, marcha de la dignidad. Ahí no lo jugamos, más que en diciembre. No puede haber una ocupación del partido, una asamblea de izquierda unida. No puede haber ningún sitio que no prepare desde ya la lucha para que el 22 de octubre pare este país. Que también sea esa gran jornada de protesta cívica que haga demostrar a la Rajoy y a la derecha que no nos conformamos con los cosas. Pero también, también hay otra organización. Vienen, viene la OTAN en España. Hay maniobras de la OTAN. No se pueden ir de agocita. Tenemos que decirles que son gente no grata en este país. Y hay que movilizarse contra las maniobras de la OTAN para demostrar, para decirles que no queremos asesinos, que no queremos a clientos en España. ¡Claro! 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 ¿Y qué no jugamos? ¿Qué no jugamos en octubre cuando nos sacamos a la calle? ¿Y qué no jugamos en diciembre? Algunos nos dirán que nos jugamos tener más o menos diputados. Y no es verdad. No nos jugamos solamente eso. Nos jugamos el futuro de muchas generaciones. Mirad. Hay en marcha. Hay en marcha un golpe blando. No un golpe militar. Pero sí un golpe blando para hacer cambiar las formas. Ya han hecho todo lo que han querido con la Constitución. Artículo 135. Acabar con los derechos. Pero quieren más. Son insaciables. Esta Constitución, pequeñita, incompleta, se les ha quedado grande. Les viene grande. Quieren más. Quieren acabar incluso con la mención que hay, aunque sea incumplida la educación y la sanidad de la propia Constitución. Y quieren cambiar la ley electoral. Quieren dar un golpe blando para configurar 40 años de régimen autoritario y de régimen antisocial. Porque le tienen miedo a la democracia. Porque más que nunca el capitalismo es incompatible con la democracia. Y por eso quieren dejar las cosas atadas y bien atadas. Y eso es lo que nos jugamos en diciembre. Nos jugamos la posibilidad de que haya una ruptura democrática en este país. Que haya un cambio profundo o que las cosas se consoliden para 40 años más. Bien. No son tiempos fáciles para la política. Pero tenemos que ir conscientes de que la unidad es lo fundamental. Este partido sabe lo que es la unidad. Somos el partido de Pepe Díaz y de Dolores. Somos el partido de la unidad, del Frente Popular. El partido del pacto por la democracia. El partido de la Junta Democrática. El partido que siempre fue capaz de saber que con la unidad crecemos y con la unidad sumamos. El partido que fundó con otros Izquierda Unida. Sabemos por lo tanto que de aquí al 20 de diciembre no la jugamos. Somos capaces de la unidad. Y por eso le tenemos que poner las cosas muy difíciles a quienes no quieran la unidad. Hay que proclamar la unidad popular por todos los rincones. Y quien no la quiera que se señale ante la gente. Lo vamos a poner muy difícil para que quien no quiera la unidad no venga con nosotros y con nosotros. Eso sí. Eso sí. Una unidad basada en un programa. Que no nos digan vamos a repartirnos las listas. No, no. Queremos una unidad para hacer un programa de ruptura. Sabiendo que en este país no hay ruptura si no hay también cambio en la juventud del Estado. Si no hay república en este país no habrá verdadera libertad y no habrá verdadera posibilidad de cambiar las cosas. Que no nos engañen otra vez. Que no nos digan que no importa monarquía república. Sí importa y mucho. Que no nos digan que ese no es el debate. Sí es el debate. El debate es también entre monarquía república. Y queremos. Queremos república y queremos que el pueblo se pronuncie sobre ello. Por eso. Por eso queremos construir un nuevo modelo de país. Y por eso nos ilusionó como en el mes de julio se pusieron en marcha. ¡Mañana será el jubilán! ¡Mañana será el jubilán! ¡Mañana será el jubilán! ¡Mañana será el jubilán! Por eso nos ilusionamos. Nos ilusionamos en julio cuando se puso en marcha el proyecto que se llamó Ahora en Común. Es un proyecto que ilusiona. Algunos dicen que es Izquierda Unida vestida de lagarterana. ¡Mentira! Como también decían que Izquierda Unida era el PC vestido de lagarterana. No es verdad. Ahora en Común es la ilusión de mucha gente. De gente que no es comunista. Ni falta que hace. Que no es de Izquierda Unida. Ni tampoco hace falta. Pero son gente que se han dado cuenta que hay que cambiar las cosas. Y hay que transformar este país. Gente ecologista. Gente pacifista. Que puede venir con nosotros. Para que el día 20 de diciembre llegaremos a la batalla de la joya y al repartidismo. ¡Bienvenidos sean! ¡Somos uno más! ¡Bienvenidos sean! 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 estrenar las cosas. Juntos podemos demostrar que esta fuerza que hoy aquí recibe el Partido Comunista es la evidencia de que no estamos derrotados. Y por eso queremos que en diciembre haya una posibilidad de que la gente no pueda dividir el voto de la izquierda, que haya un voto único de la izquierda, un voto unitario de la izquierda, un voto unitario de la ruptura. Quien rompe esa unidad tendrá que pagarlo. Quien traicione la unidad tendrá que pagar las consecuencias porque, repito, no es un diputado o una diputada malo de fuego. Es el futuro de mucha gente que sufre desahucio y superparo. En las municipales lo demostramos. Demostramos que se puede ganar, que juntos se puede ganar. En Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, en El Ferrol, en muchos sitios se demostró que se puede ganar desde la unidad. Por eso, camaradas, vamos a trabajar en la hora en común con ilusión, con ganas, para ir a ese mes de diciembre y con esa seguridad. Y en estos días os dirán que queremos disolvernos, que queremos acabar, que queremos vendernos. Mentira. El mundo está en campaña. Y cuando el mundo dice una cosa es porque le tienen miedo. Le tienen pánico a la unidad. No creeros eso. No vamos a traicionar. ¿Quién piensa que vosotras y vosotros vais a dejar que se os traicionen? Al contrario. Sabemos. Hay que tener confianza en la unidad. Por eso, por eso, el día 27 puede haber una oportunidad en Cataluña para empezar a cambiar las cosas. El Partido Comunista de España quiere mostrar hoy aquí su solidaridad con el pueblo catalán. Quiere mostrar su solidaridad con el PSU, nuestro partido hermano en Cataluña. El partido que defiende las ideales comunistas en Cataluña. Ese partido que ha sido capaz de sacrificarse por la unidad. Mirá, yo quiero saludar a los camaradas y a la camarada del PSU que han sido capaces de sacrificar, incluso supuesto, la candidatura por la unidad electoral en Cataluña. Denunciamos que el presidente más, el presidente más que venía Madrid de la mano del Rajoy, en Cataluña va de la mano de la izquierda republicana. Habrá contradicción más grande que decir que quiere la libertad para el pueblo de Cataluña, que quiere la soberanía para Cataluña y luego entregar esa soberanía a Bruselas. Quiere que el pueblo catalán decida y luego, sin embargo, se vende a Bruselas. Por lo tanto, no se puede separar la lucha por la natural dignidad del pueblo catalán. La lucha por la identidad propia de Cataluña es de la lucha social. No es posible un partido que no sea nacional y de clase como el PSU. Defendemos, por lo tanto, una salida social de Cataluña. Y no es España quien roba a Cataluña. A Cataluña le han robado Uyol, le han robado con Reyes y Unión, no han robado lo que han llevado el dinero a Andorra. Son realmente los que han robado el dinero a Cataluña. Frente a ellos, son los que vamos a hacer elecciones el 27 de septiembre. Y quien se ha vendido, quien se ha vendido y son sus aliados, ellos sabrán por qué lo han hecho. Porque no es posible una candidatura unitaria entre fiega y poligana y convergencia si no se vende al interés del capital. Por eso el voto de izquierda, el voto de conciencia de clase en Cataluña, en Cataluña sí se puede. Por ello, el PSU es nuestro partido y lo va a seguir siendo en Cataluña. Estos son, estos son camaradas, nuestros compromisos. Yo empezaba, empezaba esta intervención señalando que quieren derrotarnos, que se creen, que se creen que estamos divididos, que pueden dividirnos, que no lo consigan. Que nadie, que nadie tiene la toalla. Que nadie sume la derrota. Al contrario, hagamos un llamamiento, aquellos camaradas, aquellos compañeros que en los últimos tiempos se han podido sentir disilusionados, defraudados, incluso enfrentados. Para que alinconemos la diferencia, alinconemos cualquier duda y vayamos a la ofensiva. Porque hoy es la demostración de que no nos derrotan. Hoy aquí está el partido vivo. Hoy aquí está el partido activo y ficado en la lucha social. Este partido que no sume la derrota y que va a ganar el 20 de diciembre. Que va a salir a por todas. Porque camaradas, yo quería, yo quería terminar este acto con algo realmente importante que significa la victoria. Un acto importante. Este año estamos celebrando el 70 aniversario de la derrota del nazifascismo en Europa. Es verdad. Es verdad que esa derrota no llegó a España. Porque el capital se dio cuenta que era mejor mantener a Franco que dar la democracia a España porque no se fiaban de los comunistas españoles. Y por tanto, la derrota del nazifascismo no llegó a ser la derrota del franquismo porque el capital traicionó los acuerdos que habían llegado. Y es verdad. Cuando celebramos en este aniversario el triunfo frente al fascismo, no podemos celebrar el triunfo frente al franquismo porque, repito, las democracias occidentales traicionaron al pueblo español. Una vez más antepusieron el interés de clase que les unía a Franco al interés democrático. Y mirad, en este año donde hemos celebrado el triunfo de los pueblos, de los pueblos, nos hemos encontrado con una gran alegría con la cual tenemos, vamos a terminar este acto. Porque nos acompaña como estos años una delegación del Partido Comunista de la República Rusa. Y nos ha traído un regalo, nos ha traído, nos ha traído un regalo, la bandera, una copia exacta de la bandera que se hizo en el миреista cuando las tropas soviéticas más que le pese el mundo liderarían Europa. Nosotros todavía no habéis llegado. En这 caso, es para mí, es para mí un enorme orgullo recibir la bandera que se hizo en el hizo en el hearts coalición, en defensa de los pueblos de toda Europa. Esa bandera que es el orgullo de la humanidad. ¡Golце! ¡Golpe! 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 ¡No pasarán! ¡No pasarán! Por lo tanto la historia no nos separa y si fuimos capaces, si los pueblos fueron capaces de derrotar al fascismo, también derrotaremos a este fascismo blando, aunque cada vez menos blando por lo que estamos viendo en Europa, pero fascismo fin de cuentas y por lo tanto los pueblos más pronto que tarde liberarán también a esta Europa de las amenazas del capital. Camaradas, la lucha sigue, la fiesta sigue y por lo tanto desde este Partido Muestra de España, a todos, a todas, buena fiesta, viva el Partido Comunista de España, viva la clase obrera, vamos a ir, vamos a ir a por todas, camaradas, el Partido Comunista está en pie, esta banda va la batalla y la va a seguir dando. Muchas gracias, buena fiesta. ¡Viva la lucha! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la lucha! ¡Viva la clase obrera!